¿Cuántas horas fueron? Pues vamos a recibir a mi canal Placas, ¿ya estás listo, hermano? Tú dime, ¿en qué momento estás listo? Nos están viendo 7.000 personas en este streaming. Toda la banda, salúdenle streaming. ¿Qué tal, mi gente? ¿Sí se oye bien, más o menos? A mí me late en cuatro estilos. Me late mucho el ragamujo. El reggae nunca me ha tratado, al contrario, revive con este soma. Pa' que no puede invitarme el señor, me bendice con este don. Hablamos sobre valorarse, no limitarse con este danse. Pero también me gusta el dance hall. Tú, ¿quiénes son los testigos de Jehová? No les abras la puerta porque no se irán. Mamá, ¿qué crees? Tu pequeño se te va. Ya quiere vender piedras sin que tú le digas nada. Amá, también tu niño loma chiqueada. Por andar de cachorra ha resultado embarazada. Los chicos gritan barrio, las nenas son golpeadas. Aquí las cenicientas viven su cuento sin hadas. Pero también me gusta el rap. Ya. Bla, 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 blanco. Como el apellido del cuau. Como señal de paz. Como la tregua. Como la paloma que en mi tierra ya no vuela. Tu mente en blanco como barba de santa. Ando en lo alto tanto como astronauta. Rojo carmesí como tus labios de traidora. Pero también me gusta el reggae. Ya. Esos son los cuatro estilos que a mí me laten, banda. Eso es un poquito el micro. Ya. Va, va, va. Y ahora sí suelta la nueva. Ahora vamos a ver si se reproduce un poco la base. Subele poco más. Tanto niño rico que veo quejándose por un resfriado que ganó por no cuidarse. Se siente pésimo, se siente teme, aunque firme yo no entrará ágil. Hay un chamaquito que juega fútbol con prótesis y otro que seguido tiene que aguantar cálisis. Y tú te quejas de uno a dos con mucho énfasis. La gracia hasta ya que tienes a los de a tus papis. Si a mí la vida me consiguiera un deseo, yo le pediría que no hubiera más enfermos. Ya no más sida, ya no más cálisis, ya no más diálisis para inocentes. La medicina, llámase siempre. No más diabetes para comer como antes deseo. Es un acto de fe. Para que tú no puedas cambiar de una vez deseo. Es un acto de fe. Para que tú le desees a alguien un bien. Tanto niño rico que veo rapeando, que quieren ser calle, quieren ser mafiosos. Si a mí la vida me consiguiera un deseo, yo le pediría papis con mucho dinero. Es que ser callejero es nada de lo fondo. Te hundes poco a poco con todos tus sueños. No es un trofeo vivir en un barrio feo. No es un orgullo cambiar hermanos por reos. Leo tanto truco que andan publicando. Pura marihuana, vida de malandro. Depender gracias que no te hace falta un plato. Que pa' tener donde vivir no ocupas de un trabajo. Sofáeme. Es un poco de lanza, dice. Ya. Ya para mí, no me dejes caer. No dejes que mis enemigos abraza en mi piel. Ya para mí, no lo dejes volver. Como quieras una cualquiera y se deja joder. Ya para mí, tú tienes el poder. En ti confío, ya sentí que dejó mi ser. Ya para mí, no me dejes caer. No dejes que mis enemigos abraza en mi piel. Ya, sea lo que sea. Venga lo que venga. Los problemas de la vida no les temo. Soy un maldito luchador como Blue Demon. Identidad desconocida, Mac Demo. Tu pesadilla en la calle del infierno. Busco que me respeten por valor, no por eterno. El más carao de por vida como el santo. Mi tristeza es mía, nada más al asandro. Yo no voy de rap, estar estrello en sí rapeando. Se puede sin dinero y te lo estoy demostrando. Slack. Que puto se temen las fotos de Facebook. Se quieren parecer a los nigga USA. Slack, envolviendo las caguamas y bolsas de papel. Tienen almas de negro con nopal en la cien. Mi letra crece fuerte en la tierra como el maíz. Ahora no eres bueno, pero si no tienes likes. Ya para mí, no me dejes caer. No dejes que mis enemigos abraza en mi piel. Ya para mí, no lo dejes volver. Como tienes una fresca y se deja joder. Ya para mí, tú tienes el poder. En ti confío y es en ti que dejo mi ser. Ya para mí, tú tienes el poder. En ti confío y es en ti que dejo mi ser. Gracias, man. Mámelo a te, así como que aventar los discos. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Yo te digo por puridad, te perco, todo lo que esconde la gente. No conoces misericordia, buen trato de perder si tienes belleza. Aunque consigas ganarte la vida con un trabajo muy decente. Ya yo te veré muy claro, si no vistes, pero eres infroyante. Es como querer caminar sobre la arena, movediza que devora. Es como querer avanzar en un mar tan gigante y es grande la cola. Al avanza, avanza, el rasta no descansa ahora. Aunque malas enseñanzas te ponen tu zona. Cuando camines nunca discrimines que las dos hipotentes. Todos somos uno mismo, que nos miran dos diferencias. Si no has llegado a la meta, no pares, aunque te gritan detente. Que el Racka Rap y Dancehall te dan oción y te hacen fuerte. ¿Quieres que ver? Toda la cosa que esconde un detrás de tu posibilidad. Como se pudren, pero de poder solo van de poder. Te invito a ver toda la carencia, vamos. Abre tus ojos y date cuenta, tienes que ser. Un poco más y te liquide con toda la gente de poder. Que solo quieren tu fama, pa' controlarte. Aniquilarte mi fe. Abre tus ojos y date cuenta, tienes que ser. Que solo quieren tu fama, pa' controlarte. Aniquilarte mi fe. 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 Mis en placa. Miua selecta son. Sopranos. Yate de play. Rasta me. Esto es. Barto 81. Canal Rap Mexicano. Viva sin rap, no es vida. A morir nada de rap. No soportar un día más sin rap. No podría. No podría. No podría.